Con un incremento del 65% en los viajes turísticos en lancha en el imponente Cañón del Sumidero, turistas y prestadores de este servicio turístico atienden los protocolos de sanidad de la Secretaría de Salud para evitar la propagación del COVID-19. Antes, durante y después del paseo, los visitantes nacionales y extranjeros deben traer puesto el cubrebocas y al momento de adquirir su boleto de abordaje, se le toma la temperatura corporal y se le aplica el gel antibacterial. Las medidas sanitarias son una exigencia tanto por los propios visitantes como por parte de los prestadores de los servicios turísticos. Cuando llega el turista, mantener la sana distancia antes de comprar el boleto. Aquí la taquillera le toma la temperatura, se le da gel y si todo está normal, compra el boleto. Si vemos alguna anomalía que está por arriba de los 37 grados, pues ya no se da el acceso para que suba la embarcación. Cabe hacer mención que entre semana son entre uno o dos viajes que se realizan. Sin embargo, es el fin de semana cuando se da el incremento en estos paseos en el Cañón del Sumidero y salen de tres o hasta cuatro lanchas. Para Meganoticias, reportó Harald Salim.